Cuando la tarde languidece, le nacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja moneda Que en el letargo de la noche parece mía Que en el letargo de la noche parece mía Que en el letargo de la noche parece mía Que en el letargo de la noche parece mía Que en el letargo de la noche parece mía Que en el letargo de la noche Que en el letargo de la noche Que en el letargo de la noche parece mía